Si eres uno de tantos oaxaqueños que en estas vacaciones decidió permanecer en casa, no debes dejar pasar la oportunidad de visitar el Museo de los Pintores de Oaxaca, en donde podrás conocer y admirar el trabajo de artistas oaxaqueños, uno de ellos el de Alejandro Echeverría, quien se interesa por los muros de las ciudades, especialmente por los de Oaxaca y de la Ciudad de México, cubiertos de señales, grafitis, inscripciones, tachaduras que intentan regresar al estado original y luego se vuelven testimonios visuales de historias que cautivan la mirada del artista, capaz de leer los significados más allá de simples trozos de papel o tinta. Alejandro fotografía los detalles de las paredes sin alterarlos con ninguna intervención digital, transformándolas en imágenes autónomas. Por otro lado, existe la capacidad de construir una nueva imagen con un clic, yendo más allá de lo que el ojo percibe. Se trata de una cuestión extraordinaria que relata nuevas dimensiones y significados logrados de la vista del ilustre artista. Esta y muchas exposiciones más podrá encontrar en el Museo de los Pintores, sino de una buena opción para salir de casa en estas vacaciones y conocer los lugares que el estado de Oaxaca nos brinda. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.